Bueno, hasta el momento lo que estamos observando es que hay incumplimiento a un acuerdo que se había establecido desde la Junta de Coordinación Política que me parece más que nada que pone en riesgo la gobernabilidad y sobre todo el ejercicio de la pluralidad y en ese sentido nosotros vamos a seguir pugnando porque el acuerdo, porque hasta el momento la ley se ha cumplido el mecanismo pero lo que queremos es que se cumpla el acuerdo y la ley, por supuesto. ¿Qué riesgos de gobernabilidad? Bueno, que tenemos cinco días, en los próximos días en donde en vez de estar acordando, por ejemplo, lo que va a ocurrir con la mesa directiva que deberíamos de estar ya listos en el debate del primer informe, concentrarnos en las tareas legislativas que se avizoran tenemos plazos que se están venciendo como el de las leyes secundarias en torno al tema de educación nosotros esperamos que este nuevo elemento que tenemos no entorpezca las demás actividades me parece que hay prioridades pero ahora la votación fue muy clara tampoco quienes votaron en contra de la propuesta del día de hoy alcanzaron las dos terceras partes entonces eso nos debe de obligar a ir a un acuerdo, un acuerdo que nosotros vamos a seguir insistiendo en que sea en torno al cumplimiento de la ley ¿Qué les dice el coordinador de Morena? ¿Él estaría fijando esa posición de aceptar entregar en la dirección? No, con él hicimos un acuerdo al principio de la legislatura que ya todo el mundo conoce que era que por parte de la siguiente fuerza sería quien estaría representando la presidencia entonces lo que vamos a apelar es precisamente el cumplimiento de ese acuerdo y esperamos que en Morena también exista esa sensibilidad para respaldar a su coordinador en ese sentido y finalmente si hoy quien estuvo como propuesta por parte del PAN eso es parte de lo que no les ha convencido me parece que más allá de la persona es la garantía de que una fuerza distinta como dice la ley, esté al frente, sea hombre, sea mujer y eso es en lo que vamos a seguir insistiendo en estos días Muchísimas gracias